La Caja de Cedro es el título del libro que la escritora Laila Deiter presentará en los próximos días. Es un libro que fue ideado a partir de la historia de un inmigrante lebanés, que puede ser la historia de muchos de los inmigrantes que han tenido que irse de su tierra y que hoy en día también es vigente. En este caso se trata de un hombre, Michel, que es el protagonista, que casualmente es mi abuelo. Al abrir el libro, al abrir esa caja de cedro, ¿con qué se encuentra el lector? Bueno, se va a encontrar con una historia de amor en primer lugar, porque lo que me ha movilizado ha sido la historia de amor que hay detrás de su venida argentina y lo que ha sucedido en estas cartas que se mandan uno al otro y en un desencuentro donde van a encontrarse también con el desgarro de la guerra y tal vez también se van a encontrar con el miedo, se van a identificar con la pérdida del nombre. Mucha gente le ha pasado que le han cambiado el nombre al venir al país y en esto también se van a encontrar con la voz de él en lo que le pasa a este sujeto que pierde su nombre. Me pareció interesante haberme puesto en la piel de él y haber podido decir esas palabras que yo pongo en el libro, las dejó atravesadas en su garganta. ¿Lo presentás en Córdoba en estos días? En Carlos Paz, el 20 de marzo a las 20 horas, en la Municipalidad de Carlos Paz. Fui invitada para presentarlo y bueno, va a ser un honor poder llevar el texto allá y acá en Corrientes se va a presentar el 26 de abril a las 20 horas en la librería de La Paz. ¿Escribiste otras cosas, Laila? Sí, escribí Las Mil y Una Noches en las Letras de Borges, también motivada, siempre a partir de toda esta historia que nos atraviesa, que tiene que ver con el Medio Oriente y escribí cuentos para niños, tuve una revista educativa muchos años en Córdoba y también participé de un concurso el año pasado y el texto que tiene que ver también con el Medio Oriente fue publicado en un libro que se llama Concurso de Mujeres Viajeras y que se editó en Madrid. Éxitos en Carlos Paz y te estaremos acompañando en la presentación en Corrientes. Muchas gracias, gracias Rosana y gracias a vos también.